como están nuevamente aquí junto a ustedes para entregarles la edición 274 de Así Somos. Estén atentos, hoy tenemos varios comunicados de sumo interés. Bueno, vamos a pasar a contarles también después las notas que vamos a tener con gente de Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de aquí, de Silda Polié, porque han tenido designación de ministerios. Comenzamos con la señora Olga Irrazábal y con Antonio Martínez. Bueno, también estuvimos allí en la visita oficial que realizó el gobernador del Distrito 4975, Mariano Rodrigo y su señora esposa. Así que bueno, estuvo allí bien atenta con su cámara también para dejar esos momentos y podérselos entregar a todos ustedes en este material. Bueno, estuvimos hablando también con el candidato a diputado por Asamblea Uruguay, Pablo Urreta, estuvo aquí en el estudio de grabación. Y bueno, para todos aquellos, digamos, seguidores o que quieran escuchar su palabra, vamos a tenerlo a él también en esta oportunidad. Y estamos cerrando, como siempre, con sociales, hoy también con el aporte de Verónica Caravaggio, referente a las inferiores del Club Atlético Sacachispas. Así que bueno, estén atentos, un lindísimo programa tenemos hoy, como siempre, presentado por Casa Oscar Castro y Gobierno Departamental de San José. En el siguiente bloque, los comunicados de la presente edición. Vamos a escuchar ahora una invitación de la joven Verónica Obrien por una actividad artística que se realizará en el cine helvético de Nueva Elbecia. Hola, mi nombre es Verónica Obrien y quiero invitarlos a todos este sábado 7 de septiembre a las 21 horas en el cine helvético que vamos a estar presentando en nuestro espectáculo que se llama Portería. Junto a Rorro Villalba, Florencia Infante y Juan y Rivero, que es un músico que va a estar improvisando con nosotros en vivo. Portería, como bien dice el nombre, es un espectáculo de improvisación que trata lo que pasa en una jornada laboral en la portería de un edificio. Entonces, esa portería, que es ese pasaje que la gente entra y sale de un edificio, vemos las diferentes historias de ya sea los inquilinos o la gente que llega al edificio. Y todo va a ser por primera y única vez, ya que es un espectáculo de improvisación. Así que los invitamos a todos a que vengan. Las entradas están a la venta, las pueden conseguir en la estación de servicio en Acción o si no, en la óptica Pellegrini en Nueva Elbecia. Y si no, el mismo día en el cine helvético. Así que ojalá que vengan, que nos acompañen. Es una obra muy divertida, van a pasar una hora muy bien acompañados. Así que los esperamos. Gracias. El sábado 14 de septiembre en Salón de Sociedad Rural habrá un gran, gran bingo a beneficio de Coviesilda. También festejan sus seis años como cooperativa. Actuará Aguacero, bueno, una lindísima actividad para concurrir en familia. Entonces, sábado 14, Coviesilda festeja sus seis años y realiza un gran bingo. Verdulería Melocotón en sus dos direcciones. Recuerda que los días jueves realiza ferias de frutas y verduras con un 10% de descuento. No se lo pierdan. Este domingo, 8 de septiembre, tradicional, venta de postres. Ustedes pueden ver allí el novedoso afiche. Desde las 9 y 30 horas, frente al Brow, como ya nos tiene acostumbrados el grupo de danzas, el timbo, dice, vamos por nuevas metas, organiza, como les decíamos, grupo de danzas, el timbo. Cablevisión de aquí de Silda Polié tendrá otro mes promocional en este mes de septiembre. Dice por allí lo que viene siempre escrito en la parte del folleto que les entregamos mes a mes. Quienes conocen nuestro accionar saben que todos los años damos la posibilidad que más y más vecinos puedan tener en sus hogares entretenimiento de la televisión cable. Y como sabemos que en agosto no fue suficiente porque hay gente que recién se viene enterando de los beneficios, es que extendemos los planes en este mes de septiembre. Por lo tanto, el mes promocional se extiende durante todo el mes de septiembre. Consiste en permitir conexión sin costo inicial a todos los nuevos abonados que pidan el servicio. Y para aquellos cortados con deuda, pagando el 50% solamente de la misma, sin ningún recargo, solamente el generado por la cuota atrasada, podrán volver a reconectarse y reengancharse al día. Lo mismo ocurrirá con aquellos cortados por atrasos en sus convenios, podrán reconectarse pagando también solo el 50%. Y atención, aquellos abonados con su cuota al día, podrán pasarse al sistema digital sin costo en el primer decoder. En estos tiempos que corren, pensamos que son noticias super bienvenidas, dice aquí nuestro director Jorge Skaini, que van a permitir que muchos de nuestros vecinos se acerquen a nuestras oficinas y puedan lograr entonces volver a disfrutar de una muy buena y completa grilla de programación que posee prácticamente todo lo que la mayoría quiere ver. El señor vecino, no deje pasar la oportunidad, finaliza aquí diciendo, el artículo tiene este mes de septiembre para venir, charlar y seguro llegar a un entendimiento con nuestra empresa que ofrece estas facilidades increíbles. Porque como siempre lo decimos, somos de acá. Ustedes los conocen y saben dónde estamos. Tenemos un rostro visible, no call center. Para atenderlos, aproveche estas ventajas. El siguiente es un comunicado de Casa Oscar Castro. Atención los días, la semana próxima, 9, 10 y 11 de septiembre, vuelve la gran saldería, dice por allí en redes sociales, la comunicación. Los esperamos en antiguo local de Avenida Artigas. El horario será de 9 a 17 horas, con precios locos. Y bueno, reiteramos que es en el lugar, en el antiguo local de Casa Oscar Castro. 9, 10 y 11 de septiembre. Para saber un poquito más, ya que es la primera vez que se designan, convocamos a dos ciudadanos de aquí, de Silda Polié, Antonio Martínez y la señora Olga Irrazábal, porque han sido designados con ministerios laicos que ellos mismos nos van a encargar de qué se trata. Vamos a ver ahora lo que conversábamos con Antonio Martínez. Ya lo anunciábamos al inicio del programa, que íbamos a estar con dos ciudadanos aquí, Antonio Martínez, que lo hemos tenido en varias oportunidades, y la señora Olga Irrazábal, para comentarnos cómo ha sido esa ceremonia y ese trabajo de la institución de ministerios por parte de la Iglesia Católica. Eso tiene diferentes pasos, quizás muchos de ustedes no lo sepan, algunos seguramente sí, y serán integrantes del grupo, que los estaremos, si Dios quiere, convocando, siempre que así lo deseen, para estar aquí conversando en nuestro programa. Y vamos a empezar aquí con Antonio Martínez. Tuvimos nosotros también que hablar un poco con ellos antes de comenzar. Bueno, sabemos que la fe cristiana mueve el mundo, ¿verdad? Estamos siempre con distintas iglesias, podemos decir, o diferentes orientaciones, en este caso con Iglesia Católica, Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, le damos la bienvenida a Antonio y le vamos a preguntar un poquito cómo ha sido ese proceso para nominar los ministerios laicos, que creo que es correcto así, Antonio. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? A las órdenes siempre. Sí, son de las cosas que por ahí a veces habría que comentar. O sea, dentro de lo que son los pasos que uno puede seguir como laico, podés consagrarte o no. Y ahí tenés el matrimonio o los que siguen el sacerdocio. Dentro de los que somos casados, podemos también hacer, llamémosle de una manera, una carrera dentro de lo que somos los laicos. Que tenemos dos pasos. Uno es el de ministro laico y un segundo paso es el de diácono permanente. En el caso de los ministerios, se empieza a trabajar a nivel de parroquia. Ministro, como lo dice un poco la palabra del latín, es servicio. O sea que estamos en parte para ayudar al servicio de la parroquia. Antonio, ¿esto se ha venido haciendo en estos últimos años o ha pasado algún compás de espera? O sea, a nivel de parroquia de Silda Polié, es la primera vez que se instituyen ministros laicos. En otras parroquias sí, ya hay más tradición de institución de ministros. ¿Cómo influye para toda la comunidad religiosa? Ya te digo, seguramente como lo dijimos en la presentación, muchos no sabrán de qué se está hablando. Sabemos que hay mucha gente de fe, más que nada en estos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, o sea, todo lo que hoy podamos, después vamos a hablar con Olga, comentar cómo fue este proceso entonces desde que, bueno, ustedes se están reuniendo permanentemente, cómo fue la convocatoria y esos pasos para llegar, digamos, a la designación. Bueno, uno está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia vas trabajando a nivel de parroquia y vas viendo dónde podés, como lo dije al principio, servir o ayudar más. Y bueno, de acuerdo a las necesidades que pueda presentar la parroquia, son lo que uno va tratando de hacer y también un poco donde uno se siente más cómodo también. Exactamente. Antonio, sabemos que esto se hace de corazón. ¿Cuánto tiempo llevó, digamos, todo ese proceso? ¿Cómo son los pasos? Bueno, en el caso mío, de la parte del electorado y la parte del reparto de comunión, se hizo un proceso a lo largo de años. Se vino haciendo, después se cortó y se volvió otra vez a trabajar sobre eso, donde uno va leyendo determinadas pautas que se va presentando, después se trabaja con el sacerdote y ahí uno va viendo cómo se va preparando y cómo uno va armando lo que después tiene para trabajar. Muy bien. Bueno, en el caso tuyo, Antonio, ¿cuántos ministerios tiene? Sabemos que sos una persona muy activa y también en nuestra iglesia católica. Sí, yo tengo en sí cuatro ministerios, electorado y, como dije, comunión, reparto de comunión a los enfermos. Esa parte ya la venía trabajando y, bueno, como todos sabemos, Marco Antonio en enero se toma licencia. Este año cubrí la licencia, que fue el primer año que tuvimos que había celebración de la palabra, que es lo que se llama. O sea, no es misa porque no puedo hacer la consagración, sino que Marco me deja las hostias consagradas y después, bueno, entonces yo reparto la comunión. Muy bien. ¿Y en cuanto nos faltó hablar de alguno de los ministerios? Sí, bueno, después en las otras dos que colaboro es en la catequesis y, bueno, el otro ministerio que instituí ahora últimamente es el Ministerio de la Esperanza. ¿En qué consiste? El Ministerio de la Esperanza es el que hacemos la celebración un poco de la palabra en los velatorios o en tierra. Bueno, Antonio, no sé si queda algo más para agregar. Seguramente estaríamos muchas horas conversando, nosotros tenemos nuestro tiempo determinado. ¿Algo más que te parezca que nos estamos olvidando y se pueda anunciar a nuestra teleaudiente? No, simplemente eso es el hecho de que uno dentro de la iglesia tiene muchas formas de poder colaborar, de poder ayudar a participar. Muy bien. Entonces está la convocatoria hecha que se pueden acercar a ellos para que seguramente les den una mano. Sí, a las órdenes, siempre, bueno. Con mucha fe. Con mucha fe. Muy bien. Bueno, nos vamos ahora a una pausa y seguidamente vamos a seguir acá con la señora Olga Irrazábal. La señora Olga Irrazábal también fue designada con dos ministerios y ella nos explica este gran honor que ha recibido y en qué consiste. Vamos a conversar ahora aquí con Olga Irrazábal, a quien agradecemos muchísimo en un día muy frío, en el Día de la Secretaria. Estamos grabando aquí junto a Etel. Bueno, le vamos a dar la bienvenida y queremos también que ella, al igual que Antonio, nos comente, nos informe en qué consisten esos ministerios que a ella le han adjudicado por parte del obispo, me recuerdan bien el nombre, Arturo Fajardo. Arturo Fajardo, que lo hemos entrevistado en alguna oportunidad también. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Igualmente, gracias, muchas gracias. Muy amables por haber iniciado esto para nosotros. Como no, seguramente van a venir, vamos a tener más notas con compañeros de ustedes. Bueno, y como dijo Antonio ya, estamos trabajando para la iglesia siempre y está, es lo de nosotros, ¿no? Bien, ¿cuáles son tus ministerios, Olga? Los ministerios es la sacristanía, que nunca hubo, parece, sacristán. Acá es el primero, la primera vez en la iglesia. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Que yo no pensé nunca que a mi edad iba a tener estos ministerios, ¿no? Estas cosas tan lindas en mi vida, ¿no? En el final, en el ocaso de mi vida. Porque ya, este... Bueno, si hablamos de vida biológica, de lo que es la biología, como se dice a veces. Claro, pero no pensé nunca, no soñé nunca que iba a ser algo así. Y está, estoy muy contenta, muy feliz, pero el ministerio mío es de trabajar para la iglesia, en el arreglo de la iglesia, en los ornamentos de la iglesia, como ya lo venía haciendo hace muchos años, ¿no? Pero ahora con un título podemos decir bien merecido. Es un honor para mí que me hizo ese nombramiento, Monseñor Arturo. Así que bueno, y eso. Y después tengo la colecta, responsabilidad de la colecta también, con Rosita de Riel, las dos. ¿Cómo se llama ese ministerio, Olga? Este, ¿cómo es? La colecta. Responsable de la colecta. Un responsable de la colecta. Bueno, en cuanto a la sacristanía sería, ¿verdad? Bueno, sabemos de tu hermoso jardín, de tus habilidades para las plantas, seguramente también muy meritorio por ese lado. Me imagino ahora que con un, digamos, con otra dedicación tal vez un poquito mayor por esa gran responsabilidad, pero que también te significa un gran honor. Sí, lo es, es un gran honor y una gran, como decís tú, una gran responsabilidad. Pero sí, siempre trato de tener las más lindas flores, las mejores. Todos los sábados vengo a cambiar los ramos y arreglar. Hay que tener en cuenta el cuidado de la iglesia, nada más. Hay que tenerla en orden, limpita y bueno, bien en lo mejor posible, ¿no? O sea, que si por ejemplo hay que cortar el césped en la parte exterior, también te tenés que... Eso ya no me pertenece, no, eso está aparte. ¿Dentro del templo? Eso es aparte, eso es otra persona que se ocupa de eso, sí. Yo dentro del templo, sí. Para eso dice, cuidado de los vasos y los manteles, los paños, como dice ahí. Muy bien, digo yo, Olga, y cuando, por ejemplo, tienes que cambiar algún mantel, los tienes que, por ejemplo, como se hacía antes, almidonar, contame. Almidonar no, pero si me los llevo para lavarlos, sí, y los vengo y los guardo o los tiendo otra vez. Porque son... Porque hay muchos, hay unos cuantos manteles, entonces. Claro, y son todos generalmente con trabajos que se hacían más bien antes de artesanía, ¿verdad? Embordado, por ejemplo. Sí, 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 hay como no, sí, preciosos manteles. Aparte, cuando va a haber alguna cosa más especial, me preocupo de poner mejores candelabros, mejor todo, arreglar bien el altar. O sea, como cuando decimos, tenemos dentro de nuestra familia una fiesta, es algo similar, ¿verdad? Es mi responsabilidad esa de poder hacer todo lo mejor para la iglesia. Bueno, Olga, ¿y cómo se reúnen? ¿Con qué periodicidad se reúnen? No, reunión no es, me parece que no hay. ¿Tiene cada uno su actitud? La reunión que tenemos nosotros es de la Legión, es así, es todos los lunes. Es una comunidad muy linda que tenemos entre señoras mayores, muy bien, muy responsables, muy linda de eso también. ¿Y podés contarnos un poquito de eso? Y eso también, lo que hacemos es visitar enfermos, visitar personas solas, y bueno, ir viendo las cosas que van faltando, en un lado u otro. Acompañar de alguna manera. Acompañar, seguro, sí, 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 eso es lo que hacemos. Bueno, les agradecemos muchísimo a cualquiera de los dos, ya saben que queda la invitación hecha para otros compañeros, que de pronto les vamos a dar la responsabilidad a ustedes mismos para que nos puedan coordinar, tienen nuestros teléfonos y nos avisen entonces, Antonio, porque de pronto digo, esto aclaramos, que fue a instancia nuestra del programa, de la producción, no se eligió por nada en especial, sino simplemente que fue algo al azar, pero sería un gusto para nosotros tenerlos a todos. Bueno, ya una de las cosas que por ahí quedó medio en el aire. Por ejemplo, el sábado 14 tenemos una reunión que va a ser para nosotros la primera reunión que es a nivel diosesano de ministros laicos, o sea, de toda la diócesis. O sea, la primera vez que se eligen y van a tener la primera reunión. ¿Reiteramos fecha entonces? El sábado 14. Ya están todos informados, sí. Sí, 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 por supuesto. Bueno, les deseamos lo mejor y aquí nuestro programa está abierto para cuando ustedes deseen dar información. Bueno, muchas gracias. El gobernador de Rotary Internacional, Mariano Rodrigo, acompañado de su señora esposa, Verónica Castro, realizó su visita oficial aquí a Isilda Poliet, desde que se han funcionado en los diferentes distritos, que pasa a ser el 49-75, este gobernador tendrá 98 clubes para recorrer. Vamos a escuchar ahora lo que conversábamos con él, el nota que realizamos. Bueno, le damos la bienvenida aquí a la ciudad de Isilda Poliet, en este día tan especial, haciendo sus visitas, y bueno, hoy con la reunión de las tres ruedas rotarias aquí en este club. Es un placer para la gobernación del distrito 49-75 visitar en carácter oficial al Rotary Club Isilda Poliet y sus ruedas juveniles de Interac y Rotarac. Y bueno, primer gobernador de esta fusión que se ha hecho, que estaría muy bueno poderle explicar a nuestra teleaudiencia con más responsabilidades, con una cantidad enorme más de clubes también. Rotary Internacional determinó a partir del 1 de julio del 2019, que los dos distritos de Uruguay, el distrito 49-70 como el 49-80, se fusionaran en un solo distrito, el 49-75. Y se me ha honrado con ser el primer gobernador de un distrito más ampliado, con más territorio rotario, estamos en 16 departamentos del país, porque los departamentos de Salto, Paisandú y Río Negro comparten un distrito binacional con la Argentina. Este nuevo distrito contempla o abarca 98 clubes rotarios, casi 2.000 rotarios y 500 jóvenes que están en los movimientos juveniles. Bueno, ¿cómo es esa organización para trabajar en forma diferente? ¿Cuáles son las ventajas, si podemos decir así, de que estén fusionados? Y bueno, de que un gobernador tenga tantos clubes para visitar. Ha sido... El distrito se ha fortalecido, no hay duda. Ha sumado, creció la familia, estuvimos 50 años trabajando en forma separada y justamente este nuevo distrito tiene un lema para este año 2019-2020 que es juntos y más unidos. Por lo tanto, casi todo el rotarismo uruguayo se ha unificado y fusionado en un nuevo distrito con una nueva impronta y realmente estamos muy entusiasmados en crecer, en fortalecernos y hacer de este rotarismo uruguayo algo más fortalecido. Bueno, ¿y qué le diría a usted a una comunidad que hace más o menos 60 años tuvo aquí su club rotario, que lo recordamos con muchísimo cariño, cuando éramos niños, adolescentes, y hoy saber que por suerte hace unos años aquí también está fusionando en Esilapolíe, somos pocos habitantes, tenemos mucha cercanía con Montevideo obviamente y con otros lugares estratégicos. Y bueno, ¿qué opinión le merece ese aspecto? Muy positivo, realmente igual les asiste la historia y el pedrigue a Esilapolíe de haber tenido hace tanto tiempo un club rotario que en algún momento dejó de funcionar nada más y luego otra vez la necesidad, sobre todo de servir a la comunidad directamente, a esta población, surgió de que se organizara nuevamente y hoy es una realidad. no solamente hay una rueda de rotarios, una rueda también mixta que es muy importante, enfatizando el valor de la diversidad en Rotary y tener dos ruedas de jóvenes es también muy significativo, por lo tanto satisfechos, orgullosos del rotarismo en Esilapolíe. Bueno, eso también quería preguntarle de forma particular más que nada con los jóvenes y cómo ha sido esa respuesta que han tenido, bueno, en esas interrogantes que son con un poco de dinamismo y en un ambiente distendido, ¿verdad? Siempre guardando el protocolo obviamente, ¿qué impresión se lleva de Interac y Rotarac específicamente? En particular de las ruedas de Interac, Interac para la audiencia son chicos que van de 12 a 18 años y Rotarac son jóvenes que van de 18 a 30 años. Eso no significa que un joven mayor de edad quiera ser rotario o tener doble membresía, ser rotarateano y al mismo tiempo ser rotario. Pero lo importante y hablando no en la generalidad de Interac y Rotarac quisiera focalizarme en lo que hoy percibí trabajando con estos jóvenes de lo que es Interac, Esilapolíe y lo que es Rotarac, Esilapolíe. Encontré un grupo organizado, responsable, serio, saben lo que quieren y desarrollando habilidades de liderazgo y de servicio. Son grupos que tienen muy claro el sentir y los valores de Rotary que comulgamos hace más de 100 años, que son liderazgo, compañerismo, servicio, integridad y diversidad. Bueno, le agradecemos muchísimo este ratito. Lo invitamos aquí a compartir ahí un cafecito. Así que bueno, será hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como se acostumbra, por lo general se realizaron también en esta reunión Rotaria, intercambio de regalos, momentos muy lindos y muy emotivos que los tenemos para compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Esa es la nueva visión de Rotary Internacional. Personas que se unen y toman acción. ¿Pero para qué? Para generar un cambio perdurable. ¿Pero primero en quién? En nosotros. Luego en nuestras comunidades y en el mundo entero. ¿Pero cómo empezamos? Por nosotros mismos, ¿verdad chicos? Y luego en la otra parte se le dejo al presidente que es... El gobernador del distrito, 49.75, en reconocimiento de su visita oficial al apreciado Rotary Club de Silda Paulier, cuya prestigiosa trayectoria del servicio de la comunidad forja al rotarismo uruguayo. Es Silda Paulier, 1 de septiembre de 2015. Es así, Mariano Rodríguez. Muy bien. El candidato a la Diputación por Asamblea Uruguay, aquí en el Departamento de San José, Pablo Urreta, estuvo conversando con nosotros y planteó los diferentes lineamientos de su trabajo. Bueno, bienvenido a nuestro programa Así Somos, aquí por Silda Paulier. Estamos grabando el 24 de agosto, lo vamos a contar a la teleaudiencia, así que le estamos poniendo todas las ganas aquí, ya muy próximos a lo que serán nuestras elecciones en el mes de octubre. Y bueno, tenemos aquí a Pablo Urreta, como decíamos en la presentación, de Asamblea Uruguay. Bueno, queremos que le cuente a nuestra teleaudiencia cómo va esa actividad, esa militancia. Sabemos que han tenido a la gente de la Fórmula, Martínez, y también a la señora Graciela Villar, ¿verdad? Así que bueno, nada mejor que tú para poderle contar aquí, bueno, digamos a todos los adherentes y a toda la gente que los sigue y que seguramente los votará cómo están trabajando. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde, del 24 de agosto. Y sí, la verdad que estamos trabajando bastante, intensamente. Estamos a 60 y poquitos días de la campaña electoral, donde se define en definitiva cómo seguimos, cuál va a ser el futuro del Uruguay en los próximos 5 años y el futuro de cada uno de nosotros. Y hace unos días tuvimos la visita, la presencia de nuestra Fórmula Presidencial, del compañero Daniel Martínez y Graciela Villar. Estuvimos recorriendo la Ciudad de Libertad toda la mañana y en la tarde nos fuimos a Ciudad del Plata, donde se hizo una caravana y se terminó con un acto público, con el uso de la palabra de los dos candidatos. Este es como el mojón, como el comienzo de la campaña electoral en San José para el Frente Amplio, así fue definido. Y bueno, nosotros venimos trabajando intensamente, recorriendo todo el departamento. Hoy estamos en Esilda, venimos de Juan Soler, donde nos reunimos con algunos vecinos. Lo mismo vamos a hacer acá en Esilda, con algunos vecinos de la ciudad. Y estamos, como te digo, trabajando intensamente, visitando a todos los vecinos, sobre todo, escuchando las preocupaciones de los vecinos, porque si bien desde el Frente Amplio entendemos que en estos 15 años se ha avanzado bastante, se han hecho un montón de cosas en beneficio de la gente, que han mejorado la calidad de vida de todos los uruguayos, nos quedan muchas cosas por hacer. Y por eso estamos planteando esta campaña electoral que nosotros hemos denominado como el nuevo impulso. ¿Por qué? Porque entendemos que el Uruguay necesita un nuevo impulso, necesita valorar lo que se hizo, pero seguir avanzando hacia un futuro mejor. Y entendemos que el Frente Amplio es la fuerza política que tiene la mejor propuesta para los uruguayos. ¿Cómo lo ha demostrado en estos 15 años? Si ejemplos hay abundantes en todas las áreas, en la área social, en la área económica, en la área productiva, en todas las áreas que podemos ir conversando a lo largo de la entrevista. ¿Un nuevo impulso se denomina a nivel de todo el país? Sí, sí, a nivel de todo el país, porque nosotros entendemos que ese es el concepto, que si bien estamos conformes con el desarrollo de estos 15 años de gobierno, por los avances que han habido en muchas áreas, como dije recién, entendemos que el nuevo gobierno necesita darle un nuevo impulso al país, un nuevo impulso al país productivo, un nuevo impulso a la tecnología, a la innovación, al cuidado medioambiental, que hoy está tan complicado con esto que está pasando en el Amazonas, donde se está incendiando el pulmón del mundo y el gobierno de Bolsonaro prácticamente no hace nada. Nosotros entendemos que todas esas cuestiones son muy importantes de cara a lo que se viene y al futuro de nuestros hijos, porque ¿cuál es la clave? La clave es dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país mucho mejor del que vivimos nosotros. ¿Y eso cómo se hace? Construyendo política, construyendo política pública y desarrollando las áreas del país que están más deprimidas. En ese sentido, hace unos días también se conoció que Uruguay, a pesar de lo que dice la oposición, que Uruguay es un desastre, que está todo mal, bueno, hay una empresa como UPM, con la empresa finlandesa, que hace la inversión más grande de la historia del Uruguay y la más grande de la historia de la empresa fuera de su país. Y eso va a ser UPM2, que va a dinamizar la zona más deprimida que tiene el Uruguay en cuanto a trabajo, etcétera, que es toda la zona de Paso de los Toros, Durazno, el centro del país. Eso va a generar muchas fuentes de trabajo, mucha mano de obra, y el Uruguay ha tomado especial cuidado justamente para proteger nuestro medio ambiente, porque es un tesoro, Uruguay es un país, como lo dice la marca, Uruguay natural, que debemos preservar para el futuro de nuestras generaciones. Pablo, en esta recorrida que hizo la fórmula aquí por el departamento, ¿hablaron con los vecinos específicamente o fue, digamos, que ellos se dirigieron a alguna conferencia? No, fue una visita particularmente de cercanía con la gente, ¿no? En la Ciudad de Libertad la recorrimos toda a pie. ¿Y cuáles son, digamos, los problemas que presenta Libertad o los reclamos que hace la gente? Los principales problemas que presenta Libertad y que presenta, diría yo, todo el país, o por lo menos lo que plantea la gente como los principales temas son... Perdón, digo Libertad porque es el lugar que han visitado también y Ciudad del Plata, ¿sí? Sí, exacto. Y fue lo que nos dijeron los vecinos, pero cuando vamos, si hacemos lo mismo en San José, nos dicen lo mismo, y cuando vamos a Chamizo nos dicen lo mismo, y cuando vamos a Rodríguez nos dicen lo mismo, y seguramente cuando vengan a Isilda Polié, porque la idea es que la fórmula venga a Isilda Polié durante la campaña de acá hasta octubre, los vecinos reclamen lo mismo, hay dos temas que son centrales, una es la preocupación por la seguridad, por la seguridad pública, que se ha deteriorado en este tiempo... Pero es un tema como que ya no se daría más, ¿verdad? De acuerdo a lo que uno ve que manifiesta y lo que uno ve de cerca. Exactamente, y hay zonas más complejas que otras, sí, ese es un tema. Y el otro tema muy importante es el tema económico, fundamentalmente vinculado al empleo, vinculado al trabajo. Si bien el Uruguay en estos años ha desarrollado muchos puestos de trabajo y puestos de calidad, en el 2005 a la fecha se han creado 300.000 empleos en el Uruguay, últimamente, en estos últimos dos años, hemos perdido algo más de 50.000 puestos de trabajo, y eso se siente en la economía, se siente en el barrio, se siente en el comercio, se siente en todos lados. Entonces, esos son los dos temas que plantea la ciudadanía, como las dos preocupaciones centrales hoy en el Uruguay. Y después hay algunos otros planteos que tienen que ver con la educación, fundamentalmente, y otras áreas. Pero yo te diría que, como resumen, lo que recogimos ayer y hemos recogido en estas visitas que hacemos cara a cara con los vecinos, es eso, ¿no? El tema de seguridad y el tema de empleo. Son dos temas muy importantes, son dos desafíos que tenemos como sociedad, como país. Gane quien gane, gane quien gane la elección, que va a tener que poner mucha creatividad para poder solucionarlo. Por lo tanto, en eso estamos trabajando. El Frente Amplio tiene un programa de gobierno sólido que se ha elaborado con cientos y cientos de personas a lo largo y ancho de todo el país durante un año y medio, más o menos, que se estuvo discutiendo. Se llegó a esa síntesis. Y es el único partido político que puede presentar un programa común. Porque, a ver, nosotros vamos a una elección de octubre donde hay 12 partidos políticos. Es decir, hay un amplio abanico de posibilidades para que la gente pueda elegir. Pero nosotros lo decimos con claridad. Hay 12 partidos políticos, pero hay solamente dos propuestas. Una, que es la propuesta del Frente Amplio, la que defendemos nosotros, que nos permite proyectarnos con un futuro mejor y seguir avanzando. Y la de los otros 11 partidos políticos, que su único objetivo es juntarse para derrotar al Frente Amplio y volver al pasado. Porque, lamentablemente, las cosas que están proponiendo nos van a conducir al Uruguay del pasado o a la Argentina de hoy. Porque los modelos que están planteando tanto el candidato del Partido Nacional, la calle POU, como Ernesto Talvi del Partido Colorado, son modelos sumamente regresivos para la sociedad, para la sociedad uruguaya, porque son exactamente lo que ha hecho el gobierno de Macri en la República Argentina. Y hoy ustedes ven cómo está la República Argentina. donde hay cuatro países como el nuestro por debajo de la pobreza. Es decir, Argentina tiene 13 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Tiene el 60% de los niños argentinos por debajo de la pobreza. Ha aumentado el desempleo. Las tarifas no paran de subir. Es decir, no hay inversión. Las exportaciones cayeron. Bueno, todas esas cosas era lo que le pasaba al Uruguay del 2002. Hoy, felizmente, esas cosas en Uruguay no pasan. Por supuesto que tenemos pobreza, pero la pobreza del Uruguay es bastante por abajo de lo que ocurre en la Argentina o en el Uruguay del 2002. Miren, cuando asume el gobierno del Frente Amplio, prácticamente cuatro de cada diez uruguayos vivía por debajo de la línea de la pobreza. Hoy, es menos de uno de cada diez. Por supuesto que nos preocupa, pero ha habido un avance sustancial en ese sentido. Y además, han habido mejoras sociales para la población que antes no existían. Por ejemplo, las ocho horas del peón rural. Por ejemplo, la ley del trabajo doméstico que ha permitido que las empleadas domésticas puedan trabajar ocho horas, tener un sueldo digno, cobrar horas extras, tener cobertura de salud, poder enfermarse. Todas esas cosas antes no pasaban. Y eso se logró con los gobiernos del Frente Amplio. Y hay que hablar con las mejoras salariales y las mejoras de las jubilaciones. Ahora vengo justamente de Juan Soler y estuvimos charlando con varias personas y una de ellas era jubilada. Y me decía, mire Urreta, yo fui empleada doméstica, me jubilé, tengo una jubilación mínima, porque nunca tuve aportes, gano 12 mil pesos por mes, a mí no me alcanza, eso no me alcanza. Pero me pude jubilar. Y además tuve problemas en la vista, me pude operar, me operaron gratis, llevaron a mí, a mi esposo, me pagaron todo. Antes eso no ocurría y creo que eso es un avance muy importante más allá de lo salarial. Y yo le explicaba, le decía, mire señora, cuando gobernaron blancos y colorados, la jubilación mínima era de 50 dólares, que al precio de hoy son 2 mil pesos. Con los gobiernos del Frente Amplio, si bien todavía falta y hay que seguir avanzando, la jubilación mínima es de 350 dólares. Había un avance muy importante, que no alcanza, por supuesto, que hay que seguir trabajando, por supuesto, pero el camino recorrido es muy importante en la mejora de la calidad de vida, en este caso, de los jubilados. Pablo, ¿cuántos empleados aproximadamente sería UPM2, dado que sería una parte importante, como tú decías, de Uruguay, que estarían teniendo allí una solución? Y se van a crear en el entorno de los 8 mil puestos de trabajo. 8 mil puestos de trabajo en esa zona es un montón. En San José también, pero en esa zona del país es un montón. No es solo los puestos de trabajo que se crean, sino todo el impacto que tiene sobre la economía local, sobre el comercio, sobre los servicios, sobre todo, es decir, yo creo que va a ser un factor de desarrollo, de crecimiento y desarrollo de esa zona que el Uruguay necesita. Por otra parte, el país está invirtiendo prácticamente mil millones de dólares en el tren, en el ferrocarril central, que no es solo para sacar la producción papelera, sino que va a permitir que producciones de granos que hoy se podrían realizar en esa zona no se realizan porque los costos del flete son muy altos. Esto va a abaratar el costo del flete y va a permitir que los vecinos que tengan campo y que quieran plantar soja, maíz, girasol, etcétera, lo puedan hacer porque se le va a abaratar el flete al puerto de Montevideo. Es decir, el proyecto UPM en sí mismo va a ser dinamizador de la zona pero además tiene un montón de externalidades que van a generar más y mejor trabajo para los vecinos. Bueno, ¿y sobre qué otros ejes se está trabajando, por ejemplo, con los jóvenes? ¿Cómo se están, cómo preparan ustedes o cómo, digamos, ayudan a los jóvenes que van a votar por primera vez y bueno, que tienen todo el derecho a elegir a quién votar? Bueno, pero desde su agrupación, ¿cómo es el trabajo? Por supuesto. Mirá, nosotros, naturalmente, ¿no? En esta elección hay casi 200.000 jóvenes o nuevos votantes, ¿no? Que, bueno, que van a iniciarse de alguna manera en la vida democrática y bienvenido sea porque es lo que necesitamos. Y a ellos lo que les decimos es, mirá, este país era uno hasta el 2004, hasta el 2004, 2005 y es otro país a partir de ahí donde ellos tienen un montón de derechos que antes no tenían. Por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, hoy todos los jóvenes que estudian en enseñanza secundaria tienen el boleto gratuito y eso ha permitido a muchas familias que sus hijos puedan estudiar cosas que antes no pasaban, sobre todo en los pueblos del interior del país, ¿no? Estoy hablando de Silda, estoy hablando de Rodríguez, estoy hablando de... ¿no? Antes ir a estudiar a hacer quinto y sexto al liceo de San José era complejo si la familia no podía pagarle el boleto. Bueno, hoy el Estado, el gobierno le proporciona esa facilidad para que puedan terminar. Y antes eso no pasaba. Todos conocemos un montón de gurises muy talentosos, muy inteligentes que por problemas económicos no pudieron terminar secundaria y mucho menos seguir estudiando. Por otro lado, se ha desarrollado la universidad técnica del interior, lo que se llama la UTEC, que ahora está en obras en este momento en la capital departamental donde se van a dar varios cursos, entre ellos los cursos de tecnólogo en informática que prepara nuestros gurises para un mercado laboral cada vez más dinámico y cada vez con mayor incidencia justamente de la tecnología y de la computación. por lo tanto hay herramientas previstas para... En este caso, con el tema de la deserción, ¿cómo piensan trabajarlo? Tanto a nivel de primaria como secundaria y otros niveles. Sí, primaria tiene un nivel de deserción que es muy bajo y los niveles de aprobación son muy buenos. El problema del sistema educativo que es un sistema amplio y complejo está básicamente en secundaria, donde tenemos un nivel de abandono que no es el deseable, que es alto y básicamente ahí en lo que estamos trabajando es en un sistema de acompañamiento y de becas a aquellos chiquilines que por distintas razones básicamente por problemas económicos o por problemas familiares abandonan y dejan la enseñanza... ¿Dónde está el punto? El punto está justamente ahí donde yo te estoy diciendo y bueno, y hay un programa de becas y de acompañamiento porque es un acompañamiento integral no solo desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista económico, social y académico para rodear a esos chiquilines y ayudarlos a que terminen secundaria y brindarle mayores oportunidades porque el mundo que se viene... Son el futuro. Claro, y ese futuro significa capacitación. Nosotros tenemos que generar una masa crítica de gurises capacitados, ¿no? El nivel educativo importa mucho sobre todo si queremos competir en el mundo. Tanto es así que, a ver, a través del Plan Saibal podemos ver todos los días cómo los gurises de Cardar, los gurises de acá, los gurises de Rafael Peraza de acá y de otros lados, a través de la herramienta del Plan Saibal hoy están compitiendo en concursos internacionales con gurises europeos, etcétera, y ganan. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestros gurises tienen talento. Lo que tenemos que hacer es brindarle las oportunidades y esa fue una herramienta desde mi punto de vista brillante que iguala hacia arriba porque el acceso a la tecnología era una limitante que no les podía competir y hoy todos nuestros gurises de la enseñanza pública tienen acceso y pueden competir de igual a igual con los chiquilines del mundo desarrollado y me parece que ese es un cambio sustancial que se ha producido en estos años de gobierno del Frente Amplio. Bueno Pablo ha sido más que claro ya tenés aquí la cámara de TEL para despedirte te agradecemos muchísimo haber accedido a nuestra invitación los queremos tener a todos así que bueno prácticamente como quien dice comenzamos con ustedes. Bueno muchísimas gracias es un honor para nosotros simplemente decirle a tu audiencia a la gente de Silda Polié que vamos a estar por acá en estos meses y si nos toca ser diputados porque yo soy candidato a diputado por el Frente Amplio y por Asamblea Uruguay si nos toca representar al departamento vamos a estar todas las veces que sea necesaria para atender la problemática de la zona y de los vecinos de la zona y tratar de buscar una solución así que muy agradecido por este espacio y muchísimas gracias. ¿Te sentiste bien? Pero por supuesto muy cómodo. Bueno muchísimas gracias a ti. Buenas noches bienvenidos nos encontramos nuevamente en la sección de sociales con todo el deporte de Babi Futbol Sacachis en esta ocasión les traeremos las dos últimas fechas de la apertura del campeonato bien duodécima fecha jugada el 25 de agosto de visitante en Central de San José y la décimo tercera fecha de locales recibiendo a Tito Borja de San José además la imperdible cita para ustedes del almuerzo show el 15 de septiembre a no perderse bien la duodécima fecha jugada en Central el pasado domingo 25 de agosto en la cual la convocatoria a los chicos era una fecha especial ¿verdad? este domingo feriado se venía de la noche de la nostalgia y la verdad que el acompañamiento fue bajo hubieron ausencias por los cuales los chicos que sí estuvieron presentes y defendieron el equipo se les hizo un poquito complicado ¿sí? algunos resultados fueron bajos estuvieron empates y a la vez no llegaron a completar el equipo pero a todos los presentes bárbaro un agradecimiento impresionante y bueno convocamos a que dentro de lo posible se hagan presente en los partidos ¿bien? porque así se fomenta ese compañerismo y después no está esa baja autoestima de los chicos de que no pudieron lograr ¿verdad? este llegar a a esos buenos puntos a ellos por supuesto que les encanta este ganar les dejamos de la forma que que fueron los partidos jugó en primera instancia la categoría 2011 chatas que empató uno a uno churrinches 2010 perdieron 5 a 0 gorriones la categoría 2009 perdió 7 a 1 semillas categoría 2008 empató uno a uno cebollas categoría 2007 perdió 4 a 2 y tenemos ababi categoría 2006 que empató uno a uno eso fue el pasado domingo 25 contra central aquí de visitante el pasado primero de septiembre recibiendo a Tito Borja y cerrando la primera parte de la apertura la decimotercera fecha en chatas la categoría 2011 ganó 3 a 1 churrinches categoría 2010 ganó 3 a 0 semillas categoría 2008 ganó 9 a 0 cebollas categoría 2007 ganó 3 a 1 y babi categoría 2006 ganó 7 a 1 gorriones no jugó categoría 2009 porque el visitante Tito Borjas no tiene esta categoría dentro del campeonato como ese fútbol verá decíamos que anteriormente el otro partido no habían sido esos resultados favorables para ellos bueno aquí de visitantes se les dio por lo cual se hicieron muy buenas tomas de ellos en la cancha y preparándose que a continuación podrán disfrutar de ellas vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y retomamos después del corte en el pueblo de Silda con alma portadora nace un cuadro de amigos que a todos se enamora se llama Sacachispa que viste de naranja que Silda está de fiesta unidos todos cantan Sacachispa es un orgullo verdadero que revive la alegría del potrero vamos de Cachispa es una pasión naranja que todo un pueblo grita vamos vamos de Sacachispa vas a salir campeón Navarra te lo canta vamos de Sacachispa vamos 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 de Sacachispa vamos vamos de Sacachispa vamos de Sacachispa de Sacachispa vamos de Sacachispa vamos de Sacachispa vamos de Sacachispa Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.